Sabes, siempre se trata de romper el límite Ir más allá del cielo, poder tocar el universo Y dice Detrás de toda obra maestra Se encuentran los garabatos de un soñador Que no se rindió para subir la cuesta Todos te dicen que tú puedes Pero nadie dice todo lo que te cuesta Soy una beca, solo hay un chance Gane la apuesta, llega la meta Préstame tus alas, regala mi fuerza Pa' salir de la tormenta Que ha creado mi cabeza Y es que las ideas no cesan Buenas o malas no cesan Noches insobios, días con sueño Todo en estrés, pero si aún me muevo Diga lo que diga, no me rendiré Pero si aún me muevo, no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré Pero si aún me muevo, no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré Pero si aún me muevo, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Llego con clases, como de Niro Con barras cargadas de contenido Un bombardeo de flow y estilo Cuidado amigo, que si le piso No paro mi impulso, despego Le pego, la pego, me vuelo, elevo los vuelos No sé, solo le meto el doble de huevo Y es que el talento es necesario Pero nada le gana el esfuerzo y empeño Atento que perdí los trenos Y si yo descanso, será hasta el día Que me construya mi monsoleo Mientras tanto solo veo Pensamientos de museo Topa todo lo que escribo Ni una barra de relleno Así es como en verdad se hace el serio No me rendiré Pero si aún me muevo no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré Pero si aún me muevo no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré Pero si aún me muevo no me rendiré No me rendiré, no me rendiré Diga lo que diga, no me rendiré No me rendiré No me rendiré